Hablemos del cielo nocturno del mes de noviembre de 2022. ¿Cómo es el cielo nocturno este mes y qué podemos ver? Aquí te cuento un resumen con todo lo que tienes a tu alcance para disfrutar del cielo en tus observaciones astronómicas. Por destacar algunos eventos más relevantes, decirte que tenemos el día 4 de noviembre una conjunción entre la Luna y Júpiter que estará a unos 3 grados. Que el 8 de noviembre habrá un eclipse parcial de luna que no es visible en España pero que será visible en Asia, Oceanía, América del Norte. También en zonas del norte y del este de Europa y la mayor parte de América del Sur, pero solo en fase penumbral en este caso. El día 11 de noviembre hay otra conjunción, esta vez entre la Luna y Marte y estarán a unos 3 grados. Y veremos el pico de la lluvia de estrellas de las Leónidas entre los días 17 y 18 de noviembre. Ya sabes que este mes la noche va siendo un poco más larga hasta que alcancemos el próximo solsticio de invierno en diciembre en el hemisferio norte. Así que tendremos más horas para mirar el cielo nocturno en el hemisferio norte, pero menos en el sur. Aunque con mejor clima en este segundo caso. Así que estamos en general en una buena época del año para echar largas horas de observación del cielo cada noche y buscar nuestros eventos astronómicos preferidos. Pero, ¿qué planeta se ven desde la Tierra hoy? Mercurio y Venus siguen fuera de nuestra vista por estar demasiado cerca de la luz solar. Marte cada vez sale un poco antes y es más brillante. Lo podrá ver en el centro del hexágono de invierno, aunque se irá moviendo como todos los planetas durante los días. Júpiter todavía está bien situado para verlo tras la puesta de sol entre las constelaciones de Pisces y Acuario. Saturno todavía puede verse tras la puesta de sol también por la constelación de Capricornio. Y Urano y Neptuno, que solo son visibles con telescopios, pues los puede ver Urano por Aries y Neptuno por Pisces. Y muy cerca de Júpiter en este caso. Respecto a las fases y posición de la Luna, comentar que comienza el mes de noviembre en cuarto creciente el día 1. Que pasa por Luna llena el día 8 y que coincide con un eclipse total lunar en algunas partes del planeta. En otras será penumbral y en otros sitios no podremos verlo. Que continuará en cuarto menguante el 16 de noviembre y en las primeras horas de la noche podrás verla por el horizonte. La luna nueva será el día 23, pero de nuevo tendremos otro cuarto creciente para un mes lleno de acontecimientos astronómicos el día 30. Ya sabes, la luna de este mes de noviembre no dejará de fascinarnos con sus fases del siglo lunar. Y veamos ahora la lluvia de estrellas de noviembre de 2022. Por un lado tenemos la lluvia de meteoros de las Tauridas y por el otro de las Leónidas. Esta lluvia de las Tauridas tiene menos protagonismo en el cielo de noviembre que en las Leónidas. Pero quiero comentarte que tiene su punto máximo el día 4 de noviembre. Aunque esta es una lluvia de meteoros que se puede ver desde el 7 de septiembre al 10 de diciembre. Respecto a la lluvia de meteoros de las Leónidas, decir que su máxima intensidad de meteoros por hora será los días 17 y 18 de noviembre. Y como coincide con la luna menguante, habrá poca luz y será un poco más fácil de ver que en el caso de las Tauridas. Pero debes tener en cuenta que puedes verla entre el 6 y el 30 de noviembre. Y de constelaciones, contarte que algunas de las más populares como León, Gémenis y Pisces están visibles y cobran protagonismo. Y recomendarte que no te pierdas el conocido como Hexágono del Invierno. Espero que esta información te sea útil. Y recuerda que está mucho más completa en prismaticosastronomico.com barra cielo guión nocturno. Y allí te puedes suscribir y estarás al día de todas las novedades. ¡Adiós!